Un grupo de vecinos de las diferentes etapas del barrio San Isidro de Encarnación se autoconvocaron frente a la Comisaría 40 para exigir mayor seguridad. Estamos acá reunidos padres, madres, vecinos del barrio San Isidro, ya sea todas las etapas, casco antiguo y alrededores como el barrio 3 de Mayo, Praia de la Alta. El motivo de esta manifestación siempre es pacífica. ¿Por qué? Porque lo que solicitamos es, como dice nuestro cartel, más patrulleras. Nuestro barrio es demasiado grande y sigue creciendo. Lastimosamente lo que tenemos no nos alcanza, no nos abastece. Entonces queremos más patrulleras, solicitar eso a las autoridades, motopatrulleras y también, si es posible, más personal policial. Porque como les dije, hablando con los vecinos aquí del barrio, no abastece. Si es que hay un hecho de asalto en el barrio San Blas o Praia de la Alta, donde es la jurisdicción de ellos, y hay otro asalto en Fátima, no pueden estar ellos en el mismo lugar. Entonces lo que queremos es apoyar a la comisaría solicitando más personal policial, que haya más seguridad. Porque lastimosamente, cuando estuvimos haciendo la invitación, casa por casa, de forma personal, aparte de la prensa y aparte de los grupos de WhatsApp, nos comentaban las propias víctimas de todo lo que ellos están pasando, ¿verdad? Y es un asalto, en cada etapa estamos encontrando, ¿verdad? Asaltos, se quejan. Ahora los comercios viven, como se dan cuenta, bajo rejas. Además, tuvimos víctimas que los asaltantes, los motochorros, entraron en la propiedad, y ya no se espera que caiga la noche, sino que durante el día también están haciendo. Es por eso que solicitamos más apoyo de parte de la policía, a través de que vengan más personales para apoyar. La jurisdicción de ellos sabemos que abarca bastante, tienen que abarcar el barrio Fátima, barrio La Familia, nosotros, Casco Antiguo. Las nueve etapas que tiene este barrio es demasiado grande, todo el barrio Praia Alta, el barrio 8 de Diciembre, hasta el barrio San Blas, y evidentemente no alcanza. Esto se refleja a través de los asaltos y los robos que estamos teniendo todos los días. Es por eso que hoy también trajimos algunas víctimas para que ustedes puedan escuchar el mal momento que pasaron. Como dijimos, ya no es necesario que nos asalten en la calle, están viniendo en nuestras casas a asaltarnos, y eso ya no podemos tolerar. Tampoco vamos a esperar a que haya una víctima fatal, es por eso que esta manifestación es de parte de todos los vecinos, que repito, no es en contra, no es en contra de la comisaría, sino a favor de ellos, porque queremos apoyar a través de esta manifestación, llegar a las autoridades que corresponden y que les provea además personal de otra patrullera, y también si es posible de motopatrullera para que ellos hagan su recorrido y tengan miedo de esos delincuentes, de esos malhechores, motochorros principalmente, de salir a las calles a hacer lo que están haciendo. Bueno, yo tuve lastimosamente una muy mala experiencia el lunes pasado, estando dentro de mi domicilio, llegan los motos asaltantes, y me aprietan con un cuchillo, estando yo presente con menores de edad, que son mis hijos y vecinos ahí, compartiendo, en pleno las 20 y 30 aproximadamente de la noche, y pasamos un susto tremendo, el cuchillo estaba ahí por mi pecho, ¿verdad?, y no queremos que esto pase a mayores, tener víctimas que lamentar, ¿verdad?, porque de repente pudo haber llevado de mí solamente cosas materiales, ¿verdad?, pero el hecho en sí es lo que es grave, pudo haberle pasado a cualquier otra persona, puede seguir pasando, ¿verdad?, y eso es lo que queremos atajar, queremos un trabajo de prevención, que esto nos siga sucediendo. Ya escucharon sus manifestaciones que vienen a apoyar a la comisaría, es muy importante este tipo de vínculo o acercamiento de parte de la ciudadanía a su policía, porque eso es lo que nosotros necesitamos, escucharle cuáles son sus, las problemáticas, y en base a ello ya emplear estrategias, también nosotros tenemos nuestros superiores con quienes coordinamos y le informamos constantemente del diagnóstico de la jurisdicción. Oficial, no están ellos disconformos con su trabajo, pero ellos también, es digamos una manifestación también para ayudarlos a ustedes de una u otra manera también. Sí, se entiende perfectamente eso y también nosotros muchas veces nos ponemos en el lugar de los afectados o de los denunciantes de cada hecho, ¿verdad? Muchas veces por falta de elementos u otros factores, ¿verdad?, muchas veces estas personas a veces ingresan o salen o simplemente no llegamos a ellos. Tenemos los sospechosos muchas veces, pero tiene que haber elementos que lo vincule, ¿verdad?, con el hecho punible, ¿verdad? Se entiende perfectamente las inquietudes que tiene esta persona y nosotros, como siempre, yo le digo, ¿verdad?, estamos a su entera de disposición. Y mira, nada nos falta para trabajar cerca de ellos. Los vecinos piden también mayores herramientas para los uniformados, para que puedan trabajar en la tarea preventiva.